¿Te pasa que después de comer te sientes cansado o te da mucho sueño? ¿Has notado la presencia de este tipo de manchas o verrugas en tu cuello, axilas o ingles? ¿O has notado que últimamente se te cae más cabello de lo normal? Si es así, déjame decirte que estas pueden ser manifestaciones de resistencia a la insulina. Así que si quieres saber más acerca de este tema y saber cómo revertirla, entonces quédate a ver el siguiente video. Hola amigos, antes que nada espero que estén teniendo un bonito día y para las personas que aún no me conocen, yo soy la doctora Pausúñiga y sean bienvenidos a un nuevo video. Como indica el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 señales que pueden indicar que tienes resistencia a la insulina y que no debes pasar por alto, así que comencemos. Para entender qué pasa en la resistencia a la insulina, primero les voy a explicar de manera sencilla cuál es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos, mediante el proceso de digestión obtenemos glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Luego el páncreas produce una hormona súper importante, la insulina, la cual funciona como una llave que abre las células y permite el paso de la glucosa en su interior para que estas puedan utilizarla como energía. Eso es lo que sucede de forma normal. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de nuestro cuerpo, como las células de los músculos, grasa o hígado, no responden adecuadamente a la insulina. Como consecuencia, las células no pueden absorber la glucosa fácilmente. Entonces el páncreas detecta esta situación. Y para ayudar a las células a que puedan introducir y utilizar la glucosa como energía, entonces produce más insulina, causando un estado de hiperinsulinismo compensatorio. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para compensar la débil respuesta que tienen las células a la insulina, la glucosa se va a mantener dentro de rangos normales. Pero esto a expensas de un trabajo extra que está haciendo el páncreas. Y tarde o temprano el páncreas no podrá seguir con esta carga de trabajo. De tal manera que en algún punto esto puede transformarse en prediabetes. Y si esta situación no se corrige y no se trata a tiempo, puede evolucionar a diabetes. Tema del cual ya tengo un video completo aquí en mi canal. Así que les dejaré el enlace en la descripción de este video para que después puedan ir a verlo, pero continuamos. ¿Qué manifestaciones causa la resistencia a la insulina? Número 1. Fibromas blandos o acrocordones. Son este tipo de verruguitas que aparecen en el cuello, axilas, ingles, en los párpados, incluso en otras partes del cuerpo. Y fíjense que le hice entre comillas porque estas no son verrugas, aunque comúnmente la gente así les llama. Recordemos que las verrugas que son causadas por el virus del papiloma humano tienen este aspecto y además estas sí son contagiosas y los acrocordones no. Ahora, los acrocordones aparecen porque la insulina es una hormona anabólica, lo que quiere decir que aumenta los tejidos. Y al haber un estado de hiperinsulinemia, o sea, mucha insulina en la sangre, esta puede estimular los receptores del factor de crecimiento insulínico tipo 1 ubicados en los queratinocitos, que son células de la piel, estimulando así su proliferación. Número 2. Acantosis nigricans. Es la presencia de manchas en la piel de tipo aterciopelado que generalmente aparecen en el cuello, axilas, ingles o nudillos, aunque también se puede presentar en otras partes del cuerpo. Esta hiperpigmentación suele tener un color café o gris oscuro. El aumento de la concentración de la insulina se traduce en un aumento de la proliferación de fibroblastos y queratinocitos, que son células de la piel. Y esto debido a que hay una estimulación de los receptores del factor de crecimiento insulínico tipo 1, lo que causa la acantosis nigricans. Ahora, la hiperinsulinemia también puede influir en la producción de andrógenos, lo que significa que a mayor cantidad de insulina, mayor producción de andrógenos, lo que causa las siguientes manifestaciones. Número 3. Acne. El aspecto de este acne es de lesiones de tipo inflamatoria, principalmente en la región de la mandíbula, el cuello, el pecho y la parte superior de la espalda. Número 4. Alopecia androgénica. Y esta es la pérdida de cabello y adelgazamiento difuso del mismo. Y esto como consecuencia de que hay un aumento de la insulina y un aumento de los andrógenos. Número 5. Irsutismo. Es la presencia de vello excesivo en áreas consideradas como masculinas. Por ejemplo, el área de la barba, el bigote, el pecho, la parte inferior del abdomen y otras partes del cuerpo. Y nuevamente, porque al haber hiperinsulinemia, hay hiperandrogenismo. Otros síntomas de la resistencia a la insulina incluyen los siguientes. Antojo de cosas dulces de forma frecuente. Antojo después de comer. Sentirte cansado o con sueño después de las comidas. Tener cansancio incluso sin hacer algo. También podemos presentar dificultad para concentrarnos. Y también infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones urinarias o vaginales. También se puede presentar aumento de peso, principalmente en el área del abdomen y dificultad para perder peso. En el caso de las mujeres, pueden presentar alteraciones menstruales. ¿Quiénes tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina? Pongan mucha atención. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen más riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Sin embargo, quiero aclarar un punto súper importante. La resistencia a la insulina se puede presentar en todos los tamaños de cuerpo. Esto significa que se puede presentar en cuerpos grandes y en cuerpos delgados. Y hago esta aclaración porque es muy común que se crea de forma errónea que únicamente las personas que tienen sobrepeso u obesidad pueden desarrollar resistencia a la insulina y que las personas delgadas no. Se da por hecho que por estar delgado está sano. Y la realidad es que no. La resistencia a la insulina se puede presentar en todos. Otros factores de riesgo son el sedentarismo o falta de actividad física. Tener historia familiar de diabetes o resistencia a la insulina. Esto quiere decir mamá, papá o hermanos con resistencia a la insulina o diabetes. También haber tenido diabetes gestacional o tener una alimentación rica en azúcares, carbohidratos. También el envejecimiento es un factor de riesgo porque a mayor edad, mayor resistencia a la insulina. Otro de ellos también es el síndrome de ovario poliquístico, tema del cual ya tengo un video aquí en el canal y que les dejaré en la descripción de este video para que puedan ir a verlo. También el uso de ciertos tipos de medicamentos como los glucocorticoides, entre otros. Ahora pasemos al siguiente punto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina? Bueno, lo primero que debo decirles es que el diagnóstico se basa en la clínica. Esto quiere decir en todo lo que el médico ve a través de la exploración física en la consulta. Además, al realizarte una historia clínica y analizar tus antecedentes familiares, factores de riesgo, etcétera, pueden llegar al diagnóstico de resistencia a la insulina y solicitarte algunos exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Algunos de estos estudios son el índice OMA, el cual utiliza dos parámetros de laboratorio, la glucosa y la insulina en ayunas. Con este estudio se hace un cálculo de la cantidad de insulina que se está secretando y la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Aquí les dejaré una tablita con los puntajes y la interpretación. Pero ojo, que este estudio debe ser interpretado por un profesional de la salud, debido a que los parámetros pueden variar dependiendo del laboratorio donde se realice y también de la población. Otro estudio es el Quantos. Este también se lleva a cabo con una muestra de sangre con un ayuno de unas 8 o 10 horas. Pero ojo, independientemente del estudio que se utilice para corroborar el diagnóstico, el diagnóstico es clínico, lo que significa que lo que manda son los signos y síntomas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre resistencia a la insulina y prediabetes? Esta es una duda muy frecuente. Y bueno, como ya lo hemos visto a lo largo del video, la resistencia a la insulina sucede cuando las células no responden bien a la insulina, por lo tanto no pueden utilizar la glucosa que está en la sangre, y esto lo detecta el páncreas. Entonces, al intentar ayudar a las células a que puedan introducir la insulina, se produce una mayor cantidad de insulina para compensar esta situación. Y es posible que durante mucho tiempo, incluso años, la glucosa pueda encontrarse dentro de parámetros normales, pero eso a expensas del que el páncreas esté trabajando más y esté haciendo un esfuerzo extra para mantener esta situación. Ahora, créanme que va a llegar un punto en el cual el páncreas ya no va a poder más con esta situación, y es aquí donde aparece la prediabetes, la cual es un diagnóstico en el que ya observamos niveles altos de glucosa en sangre, pero no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes. Los siguientes resultados de pruebas de laboratorio indican la existencia de prediabetes. Entonces, podemos decir que la resistencia a la insulina y la prediabetes son una antesala a la diabetes. Pero ojo, no se asusten, que el hecho de tener resistencia a la insulina o la prediabetes no significa que en automático van a tener diabetes. Eso lleva tiempo. Entonces, justo en este momento en el que es diagnosticada la resistencia a la insulina o la prediabetes, es donde estamos en el tiempo exacto para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, realizar actividad física y utilizar ciertos suplementos o medicamentos para lograr frenar esta situación. Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿la resistencia a la insulina y la prediabetes se pueden revertir? Y sí, la respuesta es que sí, amigos, así como lo escucharon. Y esto no es algo tan sencillo. No existe un remedio casero o producto milagroso que lo vaya a lograr de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer. Y aunque las personas no podemos cambiar ciertos factores de riesgo como nuestros antecedentes familiares o la edad, lo que sí podemos hacer es cambiar los factores de riesgo que se asocian al estilo de vida, como la alimentación, la actividad física y el peso. Estos cambios en el estilo de vida, en primer lugar, pues ayudan a que no aparezca resistencia a la insulina ni prediabetes. Pero una vez que ya tenemos el diagnóstico, estos cambios en el estilo de vida nos pueden ayudar a entrar en remisión. Dentro de estos cambios en el estilo de vida, podemos mencionar los siguientes. Número 1. Empezar por lo obvio. Evitar el consumo excesivo de azúcares, carbohidratos y alimentos altamente procesados. Número 2. Adoptar una alimentación saludable y balanceada. Y esto quiere decir consumir alimentos que sean altos en fibra, por ejemplo las verduras, las frutas, las legumbres y granos integrales. La Asociación Americana de Diabetes recomienda consumir entre 20 y 35 gramos de fibra al día para ayudarnos a mantener un mejor control de nuestra glucosa. Y asegúrense de tomar suficiente agua porque la fibra necesita agua para moverse en nuestro cuerpo. También se recomienda aumentar el consumo de grasas saludables, como el aguacate, aceite de oliva, alimentos ricos en antioxidantes y también consumir proteína magra, por ejemplo el pollo y el pescado. Número 3. Realiza actividad física. Hacer ejercicio es un pilar fundamental en el tratamiento y este puede ser de cualquier tipo, aeróbico, de resistencia o mixto. El chiste es hacerlo. Ya hemos hablado en otros videos como el ejercicio tiene múltiples beneficios cardiovasculares y también nos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Se recomienda que se realicen 30 minutos de ejercicio al día, por lo menos 5 días a la semana, lo que quiere decir unos 150 minutos a la semana. Y si tú quieres y puedes realizar más, claro que se vale. El ejercicio ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina, lo que nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre normales. Número 4. Perder peso. Pequeños cambios en el peso corporal puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Bajar de peso reduce el riesgo de diabetes. Las personas que participaron en un estudio grande redujeron la posibilidad de desarrollar diabetes hasta en un 60% después de perder 7% de su peso corporal con cambios en la actividad física y la alimentación. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que las personas con prediabetes disminuyan al menos entre el 7 y el 10% de su peso corporal a expensas de grasa para prevenir el avance a la diabetes. La pérdida de peso proporciona numerosos beneficios para la salud. Pero ojo, que esta pérdida de peso debe ser gradual y que suponga cambios que se puedan mantener a lo largo del tiempo, como adoptar una buena alimentación y realizar actividad física. Lo que significa que huyan a esas dietas milagrosas o pastillas mágicas para bajar de peso porque a pesar de que algunas de ellas puedan ayudarte a corto plazo a bajar de peso, incluso a expensas de músculo, puede generar un efecto de rebote y múltiples complicaciones para la salud. Lo ideal es que te acerques a un nutriólogo y a un buen entrenador físico para lograr tus objetivos. Número 5. Controla tus niveles de estrés y hazle caso a tu cuerpo. El estrés crónico puede elevar tus niveles de glucosa y emplorar la resistencia a la insulina. Por ello, es importante practicar técnicas de relajación, como la meditación, yoga o realizar actividades recreativas que despejen tu mente. Esto ayudará a modular tus niveles de estrés y de glucosa. Número 6. Dormir adecuadamente. Es importante mantener una higiene de sueño saludable, intentando mantener los horarios. Número 7. También se pueden ampliar suplementos o ciertos medicamentos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina, pero estos deben ser indicados y supervisados por tu médico para que él determine cuál es la dosis adecuada para ti. Número 7. La detección oportuna de esta alteración metabólica es crucial para evitar que esto progrese a otras enfermedades metabólicas, como diabetes, obesidad, hiperlipidemia o algunas otras enfermedades como cardiopatía isquémica o hipertensión arterial. Así que si tú tienes alguno de estos factores de riesgo que ya platicamos o sospechas que tienes resistencia a la insulina, es momento de acudir con tu médico. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si esta información les pareció útil, por favor regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que puedan mantenerse informados de otros temas de salud y de medicina. Si crees que esta información le puede servir a algún amigo o familiar, no dudes en compartirle este video. Yo soy la doctora Pauz Úñiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¿Tú o alguien que tú conoces tiene este tipo de verruguitas en el cuello y te gustaría saber qué son, por qué salen y cómo eliminarlas? Si respondiste que sí a las preguntas anteriores, entonces quédate a ver el siguiente video.